Es uno de los informales en vivo en la tele 9 y 15 de la mañana y vamos a profundizar un poco más sobre la situación económica en nuestro país y en particular obviamente el tema de los precios, Leo. Sí, pasó el COVID, quedó la look y ahora qué, fue el título de una presentación que hizo la consultora económica Exante y también el título de un desayuno de trabajo que organizaron donde se listan las perspectivas económicas de Uruguay en el corto plazo, en el mediano y en el largo. Y hay buenas noticias y malas noticias. Para hablar de esas perspectivas estamos con Pablo Rosselli, economista y socio de la consultora Exante. Bienvenido. Buenos días, un gusto estar con ustedes. Gracias por acompañarnos, Pablo. En esta presentación son mejores las perspectivas a corto plazo que a mediano y a largo. En especial si Uruguay no hace algunos deberes, si los hiciera quizás también serían mejores. Pero empecemos por a corto plazo. A corto plazo ven buenas perspectivas para la economía. Vemos un conjunto de elementos positivos, lo cual no quiere decir que no haya desafíos de corto plazo, pero la economía uruguaya se recuperó relativamente rápido de lo que fue el shock de COVID. Estamos con niveles de actividad que ya son comparables con los niveles que teníamos pre-pandemia. El mercado de trabajo se viene recuperando razonablemente bien. De hecho, la recuperación de la actividad económica y la recuperación del empleo están siendo mejores de lo que pensábamos un tiempo largo atrás. Esos son dos hechos que a nuestro juicio son positivos. Detrás de esa recuperación, digamos, hay como dos grandes factores. Así como el COVID nos generó tremendo impacto inicial negativo, el despliegue de la vacunación en Uruguay fue muy exitoso. Eso permitió una normalización de la actividad. Y a su vez nos encontramos a lo largo del 2021 y en lo que va del 2022 con una tendencia creciente de los precios de las materias primas que Uruguay exporta. Que eso, digamos, es un hecho que tiene efectos positivos en la actividad económica y en el empleo. Aún cuando el petróleo también está subiendo y Uruguay es un importador de petróleo, el balance neto entre lo que suben los precios de los que exportamos y lo que suben los precios de los que importamos, ese balance es moderadamente positivo para Uruguay y eso es otro factor que hay que destacar como explicativo de este buen rebote. Dicho eso, también estamos con dificultades de mediano y largo plazo, pero también de corto. La suba de la inflación, que es un fenómeno, digamos, global, está afectando el poder de compra de salarios y pasividades. Eso es un fenómeno global muy difícil de evitar. Al final lo que está ocurriendo en el mundo es que hay un fuerte aumento de los precios de los alimentos y algunas otras cosas. Y eso implica que para los consumidores en el mundo esos productos se han encarecido mucho y como tienen un peso relevante en las canastas de consumo, los salarios reales en el mundo han caído. Y eso, digamos, también está todavía ocurriendo en Uruguay. El objetivo de recuperar la caída de salario real que se produjo con la pandemia se está demorando y va a tardar más de lo que originalmente pensaban. Para ustedes se compensa un poco, perdón, se compensa un poco eso con el tema del aumento del empleo, el tema de la caída del salario, porque igual hay mucho empleo precario también todavía. Por ejemplo, me refiero a los jornales solidarios que se toman mucho en cuenta para los salarios. Los jornales solidarios son un efecto que está detrás de la creación de empleo que estamos observando, pero la creación de empleo es mucho más importante que lo que podemos atribuir a ese fenómeno. Esto de que se compensan, la respuesta es si se compensa la caída del salario con la mejora del empleo, digamos... A nivel general, digo. Es un depende y un no, un no en la medida en que... En una familia de uno no se compensa. Depende para quién, es una respuesta. Y una respuesta macro que es la recuperación del empleo no es tan grande como para compensar enteramente la pérdida de poder adquisitivo de salarios y pasividades. Por lo tanto, la masa salarial y de pasividades está bajando. Pero, por otro lado, digamos, si le preguntamos a una persona que no tenía empleo si tiene empleo, para esa persona se compensa enteramente, digamos, la caída del salario real con empleo. A ver, y eso tiene una perspectiva también... Las personas no son todos iguales. El Uruguay venía y arrastra un problema estructural de mal funcionamiento de su mercado de trabajo, tasas de desempleo habitualmente altas, aún en los momentos que fueron bajas, como en el pico de actividad económica del 2013, 2014, que tuvimos tasas de desempleo entre 6 y 7, como la que estamos observando ahora. Ese desempleo estructural que siempre se mantenía. Esas tasas que parecen bajas históricamente son muy altas. Pero además, si hacemos un doble clic ahí, Uruguay tiene un enorme problema de inserción de la población joven. Los jóvenes, digamos, tienen enormes dificultades para acceder a puestos de trabajo. Sus puestos de trabajo son, obviamente, de baja remuneración, con más informalidad. Entonces, cuando la economía crea empleos, digamos, eso en un contexto de caída de salario real, eso lógicamente es malo para muchos acelariados, pero puede ser bueno para algunas personas que consiguen algunos empleos que antes no conseguían. Por eso esto depende, digamos, de a quién le preguntemos. Un paso atrás, hablando de que el aumento de precios es mundial en los alimentos, es el tema de discusión hoy acá. Estamos discutiendo cómo mitigar eso para la gente, si sacar el IVA a la canasta básica, si convocar los consejos de salarios. ¿Cómo se enfrenta un fenómeno mundial desde el Uruguay con éxito? A ver, yo creo que... ¿Cómo se debería enfrentar? Se debería enfrentar, primero, reconociendo dos problemas que no podemos modificar en el corto plazo. Uno es que Uruguay históricamente arrastra niveles altos de inflación, y eso es un problema que no lo vamos a... pero que es como un punto de partida. Llegamos a este evento ya con inflaciones relativamente altas. El otro elemento que tenemos que reconocer es la suba de precios de la materia primas en el mundo. Está fuera de nuestro control y eso iba a generar inexorablemente una suba adicional de la inflación, que no ha sido tanta en la comparación internacional. De hecho, eso también hay que decirlo. Estamos con una inflación alta, pero comparable a la que tiene Estados Unidos, algo que no ocurre desde hace 50... Digamos, nunca tuvimos una inflación tan igual a la de Estados Unidos. Cuando Estados Unidos tuvo 8 o 9% de inflación fue hace 40 años atrás, Uruguay tenía 100 o 60, ¿no? Pero, digamos, no fue tan alta la suba de la inflación, pero era inexorable. Lo otro que tenemos que pensar es, esta suba de la inflación tiene un componente que es transitorio, la inflación debería bajar si hacemos las cosas bien, si no perdemos la calma, esa parte transitoria de la inflación debería bajar. Y después tenemos que ocuparnos de bajar definitivamente la inflación porque estamos desde hace mucho tiempo con inflaciones de 7, 8%. Entonces, luego lo que tenemos que preguntar es, ¿qué le queremos pedir a la política económica en el corto plazo? ¿Le queremos pedir que la inflación baje de 9,5% como está ahora a 7 en 6 meses? No, eso no va a ocurrir. Entonces, lo que deberíamos pedirle a la política económica es mitigar los impactos más negativos de esta nueva caída del salario real. Lo que nos parece, digamos, es que las medidas que estamos escuchando no están focalizadas hacia ese objetivo. La salida del gobierno, la última. Los aumentos de las pensiones, los ajustes. No le echemos la culpa, las tintas al gobierno, ni las medidas que está tomando el gobierno, ni las discusiones que estamos viendo en el Parlamento, en la oposición, en los partidos de la coalición. La rebaja de IVA, típicamente, digamos, no está focalizada en los hogares más vulnerables. ¿Por qué decimos esto? Cuando uno baja el IVA, el efecto sobre los precios, en términos teóricos, es relativamente ambiguo. Un IVA más bajo debería conducir a precios más bajos. En un contexto de inflación debería conducir o a precios más bajos o a evitar subas. Pero el pasaje de menos IVA al precio no es lineal, no es absoluto. Y la teoría lo que nos dice es que si uno baja el IVA, una parte de esa reducción de IVA va a trasladarse en la forma de un menor precio del consumidor y otra parte va a ir a mayor ganancia de las empresas. ¿De qué depende eso? Depende mucho del comportamiento de la oferta y la demanda. Si nosotros concentramos, si nosotros tomamos una política de reducción de IVA en bienes de la canasta básica, donde la demanda es poco sensible a los precios, lo que nos dice la teoría económica es no esperemos muchas rebajas de precios, porque las empresas van a ver la misma demanda, una demanda parecida con un precio más alto o un precio más bajo. Entonces estamos tomando medidas de baja de IVA en productos donde deberíamos esperar un efecto apenas moderado sobre el nivel de precios. Y el otro elemento es que al bajar el IVA se lo bajamos a todos los consumidores, a los consumidores de los hogares más vulnerables y a los consumidores de los hogares de clase media y de clase alta. Entonces desde el punto de vista del costo fiscal de la medida versus cuánto ese costo fiscal o esa renuncia fiscal termina en los hogares más vulnerables, ese balance es negativo. En mi opinión, esta es una mala política. Deberíamos destinar recursos a los hogares más vulnerables. Aparte es un IVA de 10% nomás, si no todo se traslada al precio es casi nulo, es muy poco, porque es un IVA muy bajo ya en esos productos es de 10% nomás. El IVA de por sí en esos productos es más bajo, pero probablemente el traslado sea bastante acotado. En tus análisis normalmente vos decís un poco esto que estabas diciendo recién, que las políticas deberían ser focalizadas y no genéricas como estas que se están planteando. Cuando hablás de las políticas focalizadas, vos te centrás en que, por ejemplo, los descuentos o los aumentos en las transferencias deberían ser para la población más vulnerable. ¿Esa es la medida que podría sacarnos de esta situación? O sea, todo lo que hay para destinar que vaya directamente a las personas que utilizan, por ejemplo, la tarjeta Uruguay Social. Es que si nos preocupan las personas el impacto en los hogares más vulnerables, debemos diseñar un instrumento que responda a ese objetivo y que ataque ese objetivo. Si la medida de reducción del IVA es contener presiones inflacionarias, va a tener muy poco efecto. La inflación hoy está al 9,5%, va a estar cerquita de 10% en los próximos dos o tres meses. Con el margen de error de proyecciones que tenemos podría pasar un poquito de 10%, pero debería ir bajando en la segunda mitad del año. Esta medida no va a cambiar la trayectoria de la inflación. Por eso, si el foco son los hogares más vulnerables, ocupemos de que haya más transferencias para esos hogares. Te cambio o avanzo en la discusión sobre las perspectivas para Uruguay. Estamos en un momento donde los precios están altos, por un contexto internacional, eso tampoco es del todo malo para Uruguay, porque los precios de los commodities están altos. Entonces, ese escenario que en ese punto es favorable, ¿cuánto tiempo se puede sostener? Bien, a ver, definitivamente es un escenario favorable para Uruguay. Si los precios de las materias primas se mantienen tan altos como están hoy, por varios años, digamos, si los precios de las materias primas dejan de subir, los alimentos dejan de subir, pero se quedan así de altos, lo que va a terminar ocurriendo es que la economía uruguaya va a crecer más, va a generar más empleo, va a generar condiciones de crecimiento del salario real y después de dos o tres años va a quedar completamente atrás este episodio. Ojalá los precios de las materias primas duraran así de altos por mucho tiempo. Uruguay es un exportador de alimentos, eso debería permitir mejorar el salario real, aun cuando el precio de la carne a lo mejor termina siendo más caro que antes en términos reales. ¿Cuánto va a durar? La respuesta corta es no sabemos. Probablemente este escenario favorable puede durar algún año más, pero hay como tres grandes factores de riesgo que le marcábamos a nuestros clientes. Uno es que este nivel de inflación internacional nos dice que algo anda bastante mal en el mundo. Hay mucha inflación en el mundo, es como la temperatura de una persona. Si una persona tiene 41 de fiebre y la fiebre no baja, acá hay algún problema serio. Entonces, esa inflación internacional tiene un componente transitorio, debería bajar. La pregunta que todos los economistas nos hacemos es si va a bajar relativamente rápido o si va a demorar en bajar. Porque si demora en bajar, la solución a ese problema van a ser tasas de interés mucho más altas en el mundo y tasas de interés más altas pueden ocasionar recesión, caída de los precios de las materias primas. Entonces, un factor de riesgo, inflación internacional. Segundo factor de riesgo, la guerra en Ucrania, múltiples escenarios, digamos. Hoy estamos con la guerra en Ucrania, le dio un empuje adicional a los precios de las materias primas. Uruguay se está viendo favorecido, digamos, pero ya vemos que se van a venir más sanciones a Rusia, esas sanciones, digamos. Si Europa deja de comprar la energía a Rusia, eso puede disparar escenarios bastante recesivos también. Y después tenemos un freno muy fuerte en China. China venía tomando un conjunto de medidas que no eran muy amigables para la inversión desde el año pasado. El enfoque cero COVID que está siguiendo China es bastante difícil de comprender. Está teniendo efectos negativos en la actividad económica. Y China, junto a Estados Unidos, son las dos grandes economías del mundo. Entonces, esos son tres factores de riesgo. ¿Cuánto va a durar? Probablemente dure un par de años más, pero una de las cosas que tenemos que pensar y la política económica debería contemplar este ciclo favorable de materias primas para Uruguay puede terminar abruptamente. Por lo tanto, es muy importante que la política económica no desespere, digamos, con los problemas de corto plazo, se enfoque en hacer reformas que Uruguay precisa para crecer y se preocupe de cuidar los equilibrios macroeconómicos. Se preocupe de cuidar el déficit fiscal, la competitividad, la creación de empleo. Ustedes dicen en la presentación que si no hacemos esas reformas, las perspectivas a mediano y largo plazo son más preocupantes, que no vamos a crecer lo suficiente como para solventar nuestras necesidades que necesitamos. Es que Uruguay está atrapado en lo que llamamos la trampa del ingreso medio. ¿Qué quiere decir esto? Es un país donde Uruguay es un país pobre entre los países ricos y un país rico entre los países pobres. Entonces, digamos, el salario en Uruguay, que es un salario que podemos considerar el salario promedio relativamente bajo para tener un buen estándar de vida. A lo claro que es el país, además. De todos modos, es relativamente alto para pensar en inversiones que sean muy intensivas en mano de obra. Uruguay no atrae inversiones muy intensivas en mano de obra. Y al mismo tiempo, al Uruguay le falta la capacidad de ofrecer servicios y productos muy sofisticados. No tenemos un Silicon Valley en Uruguay. Eso hace que sea muy difícil salir de esta situación. Todos los países queremos alcanzar altos niveles de desarrollo. Hay pocos países en el mundo que alcanzaron altos niveles de desarrollo si exceptuamos los países de Europa y Estados Unidos y Japón que se desarrollaron con sus revoluciones industriales. Es muy difícil salir de este lugar. ¿Qué es lo que sabemos los economistas? Sabemos lo que no hay que hacer. Hay muchas cosas que no hay que hacer. Uno puede mirar a Argentina, por ejemplo, y decir, eso no es lo que hay que hacer. Sabemos que hay que hacer muchas cosas, pero esas cosas que hay que hacer, nosotros decimos, no existe la llamada madre de todas las reformas. No hay una reforma que uno dice, si hacemos esta reforma, Uruguay empieza un camino al desarrollo. Ojalá. Y tampoco se pueden hacer todas las a la vez, ¿no? Ojalá existiera la madre de todas las reformas. No existe. ¿Cuál empezaría, Roseli? Tenemos que hacer muchas y ni siquiera nos garantizan el éxito, pero si no las hacemos, nos garantizan el relativo fracaso. Que no nos va tan mal, pero el crecimiento que tiene Uruguay, 2, 2,5% promedio anual, no alcanza para abatir la pobreza, para abatir la marginalidad, digamos. Entonces... O sea, ¿el tema es cuánto se derrama de ese crecimiento? ¿O sigue siendo el problema central que tenemos acá? Porque, o sea, se ha hablado mucho del... Uruguay tiene dos problemas, digamos. Tiene muchos, ¿no? Pero en términos económicos, si uno piensa en desarrollo, igualdad, pobreza, Uruguay tiene dos problemas. Tiene un ingreso per cápita bajo, o relativamente bajo. Tiene una baja productividad y tiene una mala distribución del ingreso. Cuando pensamos en pobreza, en general la discusión va a decir, no, la pobreza obedece a la mala distribución del ingreso. Pero, digamos, lo que sucede en realidad es que en Uruguay, y en el mundo, digamos, tenemos mala distribución del ingreso. Uruguay tiene una distribución del ingreso mala en relación a los países desarrollados, no tan mala en relación a América Latina. Pero, aunque corrigiéramos mucho la distribución del ingreso, el ingreso promedio sigue siendo bajo. El problema es lo que crece. Para terminar con la pobreza y terminar con la marginalidad, eso no va a ser posible si Uruguay no crece 3% anual, 3,5% anual, durante mucho, mucho tiempo. ¿Y qué precisa para crecer tanto? Y para eso precisa de reformas. También tenemos que actuar sobre la distribución del ingreso. Reformas. Tenemos una que es la seguridad social, pero esa es una reforma de higiene. Si no lo hacemos, no va a ir mal, pero haciéndola no vamos a crecer más. Pero tenemos que tener una economía mucho más inserta al mundo. Tenemos que recorrer un camino de apertura. La agenda, la discusión sobre la iniciación internacional está demasiado centrada en ver si hay alguien que quiere hacer un acuerdo de libre comercio con nosotros. Parecería como que Uruguay está buscando pareja en el baile, digamos. Nosotros tenemos que definitivamente celebrar acuerdos de libre comercio, pero tenemos que hacer cosas que dependen de nosotros mismos, también para asegurarnos que esta economía esté más inserta en el mundo. Tenemos que introducir mejores regulaciones que aseguren que las empresas compitan mejor. Cuando pensamos en regulaciones y eficiencia, pensamos siempre en las empresas públicas, en el sector público, que es una parte del problema, pero tenemos que introducir varias reformas que nos den competencia, eficiencia, precios más bajos en el sector privado también. Tenemos que ocuparnos del sistema educativo, tenemos que ocuparnos de combatir la pobreza, porque, digamos, combatir la pobreza no es sólo un imperativo ético, es principalísimamente un imperativo ético, pero también es un tema de eficiencia de la economía. Tenemos un montón de personas, digamos, que tienen una muy baja productividad y que al mismo tiempo son un costo para la sociedad, porque hay que atender esos recursos. Entonces, atacar la pobreza es un enorme imperativo ético y también debe ser parte de esta agenda de productividad. Es agobiante la lista, ¿no? Porque si te pones a pensar, son todas que no es que no estén en el escenario, se vienen discutiendo de hace mucho, todas tocan chacras y es difícil entrarle, ¿no? Educación, seguridad social, inserción internacional, competitividad. Y no te dije mercado de trabajo, pero el mercado de trabajo, digamos, no crea suficientes empleos de calidad, sobre todo para los más jóvenes. A veces la tentación de decir, ah, el problema del empleo de los jóvenes es la educación, es una parte del problema, pero, digamos, cuando el mercado de trabajo funciona mal, hay tres tipos de explicaciones. Las explicaciones macroeconómicas son del tipo, los salarios no guardan una adecuada relación con la productividad, eso fue lo que nos pasó antes del COVID. Ahora el salario bajó, como el salario bajó mucho, las empresas tienen más vocación de contratar, ¿por qué? Porque la ecuación productividad-salario pasó de ser mala a bastante mejor. Problemas de la institucionalidad, cómo funciona el mercado de trabajo, las regulaciones que tenemos, el impacto de las negociaciones salariales. Nuestra institucionalidad, el mercado de trabajo, está más preocupado en el salario real que en crear empleo, está más preocupado en los trabajadores adultos que en los jóvenes. Y tenemos la educación. Muchas reformas, las reformas, digamos, toman tiempo conceptualizarlas, toman tiempo negociarlas. Tienen costos políticos porque las reformas en general sacuden cosas y eso genera ganadores y perdedores de corto plazo. Eso es lo que está trancando la reforma de la seguridad social. Y los beneficios son de largo plazo, digamos. Todas esas son dificultades. El país estable que tenemos en Uruguay, no estable, social, política, económicamente, tiene como contracara no tan buena, que somos un país que va a media marcha. No es que no hagamos nada, hacemos cosas, pero deberíamos pisar el ordenador. Pablo Rosselli, economista y socio de la consultora Exante, muchas gracias. Un gusto. Gracias, Rosselli, por acompañarnos. Muy amable, gracias. Amigos, actualizados.